Lagarto, como le decíamos en la primera salida, el cielo está celeste, como lo que tengo a mis espaldas, como el gigante de Alberdi. Estamos ya ubicados acá en el barrio de Alberdi, lo que es la cancha de Belgrano, porque el próximo domingo a las 20.15 horas se enfrenta en Belgrano con River. Lo que es, hemos llegado hace un ratito aquí a la cancha y en un principio pensamos que iba a haber más cola de gente. El movimiento por ahora está siendo bueno, pero hay dos tipos de cola acá, Lagarto. Por un lado, lo que están viendo ahora es la gente, los socios, que están pagando la cuota societaria, y esos socios que pagan la cuota después se vienen hasta aquí, hasta la boletería, para comprar su entrada. Para dar un poquito más de información a la gente, hoy la venta de entradas es para socios, tanto popular como platea. 60 pesos las populares, 250 pesos la platea. Las dos plateas van a ser ocupadas por los hinchas de Belgrano, tanto lo que es Gasparini como lo que es Ardiles, van a ser ocupadas por los hinchas de Belgrano y salen 250 pesos. La venta de entradas iba a empezar o iba a alargar a las 10 de la mañana, pero empezó un ratito antes, así que bueno, se está vendiendo a buen ritmo, vamos a preguntarle acá a la gente de la boletería. Lo que es popular es que se vende muy bien y obviamente se va a votar. Vamos a preguntarle, escuchar acá a la gente. ¿Cómo anda, Manetro? ¿Cómo va la venta de entradas por el momento? Flojo. Es platea flojo. Sí, sí, populares no sé cómo, no sabría decirlo, pero la que es lo que es platea. Lagarto, bueno, eso es lo que no, lo que no. Exactamente, lo que pasa es que 250 pesos es un monto bastante pesado para lo que es en comparación con lo que es la popular. La popular sale 60 pesos. A ver, tenemos ahí una boletería libre de populares, vamos a preguntarle cómo está la venta de populares. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la venta de populares por el momento? Bien, tranquilo, tranquilo, va bien todo, por lo menos. Lo que se esperaba. Sí, pero lo que pasa es que bueno, está mucha gente trabajando, ahora creo que cerca del medio día es cuando se va a ser la movida más grande. Ahí eso, lo que nos decía Lagarto es la diferencia entre lo que es la boletería de platea con lo que es la boletería de popular. Mañana Lagarto también se va a vender únicamente plateas de 10 a 18 horas. Aquí también es el gigante para los no socios y el domingo también se va a vender de 10 a 20 horas. También plateas para lo que es no socios, lo que es hinchas de River. Se iban a vender el sábado, pero finalmente se van a vender mañana de 10 horas a 18. En el estudio que antes hay 5.500 populares para los hinchas de River. Las otras 6.000 faltantes se venden directamente en Buenos Aires. Bueno, perfecto, Fernando. Se ve todo muy tranquilo, parece que se quejan ahí los boleteros que viene demasiado lenta la venta de plateas y es muy tranquila la venta de populares. Entonces, claro, que hoy es el arranque, ¿no? Hoy arranca hoy. Hoy es el arranque. Suponemos que se va a ir calentando. Sí, señor. Muy tranquilo, muy tranquilo por el momento, sí. Bueno, volvemos en un ratito, Fernando, gracias. 14.500 socios se ha hecho ya la Comisión Directiva del Club Atlético de Belgrano. Esos socios tienen derecho a comprar una entrada, un ticket, para la ubicación en la cual tengan el carnet. Es decir, una persona que tenga plateas puede comprar una platea más para una compañera. Para una compañera. El que tenga popular puede comprar una entrada más, con lo que no se venderán populares para la gente de Belgrano. El hincha de Belgrano que quiere ir a la popular no lo va a poder hacer porque aquellos 6.000, 7.000 hinchas que tiene ya la popular van a comprar una. Y con eso se va a llenar los 11.700, 12.000 lugares que tiene la popular Luis Fabián Artín. Y solamente van a tener que comprar plateas.